Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Seguramente muchos negocios les interesará esto y es que hoy vamos a hablar sobre la importancia de montar campañas publicitarias desde Facebook o de Meta en general y que lleven a WhatsApp. ¿Por qué es muy importante este? Porque bueno, muchos negocios, muchas industrias, muchos públicos objetivos tienen como herramienta principal de comunicación el WhatsApp. Entonces si tú incorporas en tus campañas publicitarias, en tu publicidad o incluso no solo en publicidad sino en generar automatizaciones de interacción con tu comunidad a través de chatbots, por ejemplo, con ManyChat y enlazarlos a ya sea por mensajes dentro de Facebook, del propio Instagram o enviarlos directamente a WhatsApp, te va a servir montar estas campañas publicitarias. Y es que es importante también conocer aquí de pronto aquellas personas que son o le tienen alergia a la parte técnica o código podrán sentirse un poco inquietas y pues pedirán apoyo a quien les pueda ayudar para montar campañas publicitarias en las cuales tú puedas, por un lado, automatizar la comunicación con un chatbot. Por ejemplo, hacemos una creatividad donde dices, si te interesa conocer más sobre mantenimiento vehicular, me invento, tú pon un vehículo y te mandamos la información, ¿no? Y ahí esta información que le mandes será un lead magnet, un descargable, un e-book, un audio, cualquiera que sea, dando valor sobre esto. Y esto, este proceso lo puedes automatizar y le puedes decir, comenta auto y te envío la información, ¿no? Esto mismo que lo haces en orgánico lo puedes llevar a campañas publicitarias, pero hay un tema que, pues como te decía, tienes que manejar un poquito el tema técnico, ¿no? Porque tienes que configurar una plantilla de mensajes cuando estás dentro de business de Facebook para que se vaya a esa, a que se abra ese mensaje de comunicación a través del WhatsApp, ¿no? Y esto normalmente se trabaja cuando procesas los códigos JSON. Cuando trabajas los códigos JSON, desde este ManyChat copias ese código, ¿sí? De ese funnel y configuras para que la plantilla se conecte con las preguntas que quieras que las personas puedan hacer y se vaya directamente a este chat. Entonces, el poder aplicar esto no es complicado, pero si tienes alguien que te lo ayude mejor y si no, sí recomiendo que se utilice esto por un lado. ¿Por qué? Porque vas probando otros canales de comunicación que te pueden servir, que no sean solo las páginas de siempre, las páginas de venta, sino también la captación y venta por mensajes, ya sea de WhatsApp, que es el principal que queríamos abordar, pero también por mensajes, ya sea de Instagram y de Facebook, ¿no? Así que, bueno, espero que esta información te sirva. Recordar, todo lo que tenga que ver con marketing y ventas digitales, mientras más opciones le des a tu público objetivo, pues más opciones tienes de convertir. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.